Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el Zorro Hoy pues amigos tenemos un clásico de los clásicos, se trata nada más y nada menos que del Renewal 12 Este vehículo pues es bastante, bueno en su época fue bastante visto pues en Colombia amigos Pues Renewal siempre es como esa marca ¿no? Esa que es elegida por los colombianos, por su economía Seguramente por su, no sé amigos, por su manera de ser robusta a la hora de meterse en una carretera Véanlo y pues vamos a ver el interior, que es lo que más me llama la atención de este vehículo Tenemos por acá la palanca de cambios, ¿era así o no era así? La cojinería que se ve como una cojinería bastante modificada, cuatro parlantes de sonido Eso es porque debe de estallar este carrito Por allá pues tenemos el tacómetro, lo más de chévere, vea dice que 57.000 kilómetros, 290 tiene No tiene nada la verdad, se nota que ha sido conservado Vamos a ir desde Dipiales hasta Tulcán, esto ya pues pertenece al Ecuador amigos Ya vamos a salir del país, esto es un viaje internacional que le vamos a pegar al Renewal 2 Y yo estoy seguro que él está preparado para cualquier tipo de terrenos y hoy lo va a demostrar ¿Qué me dicen de esos rines? Una belleza ¿no? Entonces procedemos a prender motores Ahí está Estos carritos, si habían que calentarlos O sea, estos carros por lo general Tocaba calentarlos porque estos tengo entendido que son de carburador ¿no? Y pues esos son los que tocaba calentarlos para que el carburador pues estuviera bien Y pues apenas uno lo pusiera en marcha arrancara sin ningún problema Inclusive dirección mecánica teníamos, no teníamos dirección hidráulica Simplemente mecánica esa que uno tiene que hacerle fuerza Y cuando ya arranca el carro es cuando empieza a volverse un poco más suave ¿no? Entonces eso también tenía este vehículo pues de los antiguos, de los anteriores Y pues hay que entender eso ¿no? Ya hablamos de dos cosas, del carburador y de que tenía pues la dirección hidráulica Vamos al primer cambio, no sé por qué me estoy sintiendo como tan incómodo Ay amigos, a ver, no sé si tengo, ajá ok, es que tengo los pedales muy cerca Claro, o sea me sentía como, como así todo, no sé, con los pies demasiado cortos Listo, es que los pedales por lo general van lejos Y yo los tenía aquí re cerca y claro me tocaba tener el pie por acá Listo papá, arrancamos Tengo la intermitente encendida, funciona a la perfección ¿Por qué lo pones verde? Resulta y pasa que cuando yo era niño yo tenía unos vecinos que tenían un carrito de estos Al cual le llamaban la iguana Y el color del carro era así Entonces pues obviamente me recuerdo a los vecinos y pues por ese motivo lo pongo así Lo pongo así de este color y pues la iguana no está nada mal el nombre ¿verdad? Ahí está, encendemos la intermitente y ahora es que vamos a escuchar ese carrito rugir Ahí lo tenemos, todo perfecto ¿verdad? Les informo amigos que a partir de pues esta semana que viene, no sé, por ahí el miércoles más o menos Yo creo que ya tenemos video en el otro canal, en el canal personal, en el de Alexander Llanos Por cierto no había podido grabar durante toda la tarde y precisamente en este momento como que tiene ganas de llover Ojalá no llueva duro amigos, ay de por Dios Ya agarramos carretera, salimos en Quinta y esta carretera es peligrosa Así que no voy a correr y nos despedimos de Colombia Y nos vamos para Ecuador amigos Gracias por visitar la República de Colombia Esto es el mapa de zorro amigos A ver, yo nunca había pasado estos Ah sí, yo ya había pasado estos policías acostados con carritos pequeños Hágale Ahí estoy, nos metemos a este carril Cuidadito por ahí A 12 kilómetros es perfecto pasar esto Nada más lo dejamos ir Dejemos ir el carrito que él se va perfectamente Ahí está A ver, él los pasa solitico Uy, cuidado se apaga amigo Ya parezco mero buñuelo Inclusive creo que las intermitentes se quedaban encendidas, ¿no? En esos tiempos O sea, teníamos que apagarlas manualmente O no sé, la verdad, no me acuerdo Este tipo de vehículos Pues en muy pocos he montado Y cuando me he montado Pues no me he fijado en eso Por favor, si alguien tiene Un vehículo de estos así antiguo Pues que me lo deje ahí en los comentarios A ver si en realidad Era así de esa manera, ¿no? Si era manual o qué carajos Bueno, vamos a pasar esto por acá Sale como con impulso Como si le metieran un poquito de nitro Eh, ahí está Veanlo, veanlos Ya ven que sale Uy amigos, no Pero mucho policía acostado Y para uno pasarlo en este carrito chiquito Pues me toca pasarlo así despacio Porque vean Si lo paso medio duro Entonces voy a lastimar a toda la familia Lo siento por el trancón Bye, bye amigos Ahí nos vamos Salimos acelerando un poquitín Infracción por exceso de velocidad Ay, afe María Pero cómo se les ocurre Qué exceso de velocidad Una mentira Sí, 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 sí La voy excediendo Ay No, 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 no Yo dije que pasando los policías acostados Para luego ponerme a acelerar Como un loco No, no No hay derecho Falens No hay derecho O sea, no No los lastimo en los policías acostados Pero sí los mareo Con estos Terribles giros No, pues es que Si los de adelante van lento Ya me imagino Es que Uy, ese man va de pie Ese bus llevó a alguien de pie No, de por Dios Eso es sobrecupo Y es muy peligroso Vámonos en tercera Ese carro consume como loco Creo que una vez nos dejó botados Pero no creo Solo faltan 76 kilómetros Deje que me dé el pa... Afe María Pero esta gente va muy lento Ya ve En una recta En una recta Los adelanto Ahí, ahí, ahí Ya, pero le voy a hacer suave No vayan a decir Ay, Fález Deja de quitarle el realismo Con tanta aceleración a fondo No, amigos Me voy a ir suave Obviamente El objetivo es llegar bien Y no causar ningún accidente Ya ven que por allá atrás Claro, es que estos carros De estabilidad No tienen ni la más remota idea Vean, es que las llantas Son de una moto Mil O sea, esas de cilindraje mil O sea, ese es el grosor De estas llantas Claro Entonces es un poquito Más inestable Entre más gruesas las llantas Pues hay más posibilidades De que sea estable Y de que se agarre mejor En la hora de agarrar una curva Creo yo No sé si me estoy equivocando Y si lo estoy haciendo pues Pero sí creo que eso También influye mucho En las rueditas de los vehículos Por eso es que Digamos el SPAR El SPAR Life Es un vehículo Pues el más barato del mercado ¿No? Y es bastante inseguro Precisamente por eso Por la estabilidad Eh... Tan mala que tiene Además un carrito A noventa Un carrito de estos A noventa kilómetros por hora Ya va que se revienta El motor Oh no Entonces pues obviamente Lo mejor es ir así No como la vez pasada Con el Rainmol 9 Creo que sí Que lo agarré Fuga a toda velocidad A lo que me marcaba Ese pobre Esa pobre criatura Y este no Este sí lo estoy cuidando Bastante Y este sí lo he Vaya viaje internacional El que nos pegamos hoy Óigalo como suena Cuando va de subida y va forzándose ¿Quién iba a creer? ¿Quién dijo que estos carritos no podían salir? Uy amigo, este man es muy irresponsable en la vida No podían salir del país y meterle severo trote Despacito, pero llegan Llegan sin ninguna complicación Tulcán Hemos llegado Amigos, voy a mandar un par de saludos ahora al final del video A las personas que estuvieron pendientes ayer Recuerden amigos que si quieren ser saludados Próximamente vamos a estar subiéndole contenido al canal de Alexander Llanos Al personal, entonces allá abajo en la descripción Se los voy a estar dejando Para que activen la campanita esta semana Voy a estar subiéndoles video Ahí en ese canal Para que pues obviamente amigos estén pendientes Y vayan y comenten Y próximamente pues serán saludados en los videos Les aseguro que el contenido va a ser muy similar Voy a tratar de ser el mismo de siempre En absolutamente todos los videos Así como en GTA Y pues amigos Tratar de hacer cosas divertidas A pesar de que sea un contenido distinto Pues hacer cosas entretenidas Esto ya Llegamos a Ecuador A Ecuador Y yo voy disminuyendo Y Poniendo en neutro Es lo mejor Antes de irme a pasear Pues Me voy a quedar aquí Voy a ir Mentiras Voy a ir primero a la A la bomba Voy a ir a la bomba A tanquear el carro Y velo Como arranca ¿Quieren que les pruebe el pique? Ah Pero ah ok Adelante se nos cambia el semáforo Se me zafaron los dos Esperen Como cosa rara Alguien que conozca A Fallets Sabe Que En los videos Después de que estas cosas Vaya bien ajustadas No se el motivo Siempre que yo O sea Trato de Apretarlos Y ajustarlos Lo mejor posible Pero aun así Esos cosas siempre se zafan No se por qué amigos No se si se Si no pegan muy bien Allá abajo El caso es que Tremendo susto El que me dio Menos mal No estaba grabándome A 2.0 Para que luego Me agarren de parche Que porque las caras Que pongo cuando me asusto Claro yo Y que hijo de madre Se pinchó el carro Que me metieron Un par de balazos A ver amigos Encendemos intermitente Y apagamos el carrito Porque pues obviamente Hay que economizar Combustible No mientras tanto Pues yo voy a buscar El video de ayer No se por qué no hice eso En un verraco semáforo Tuve todo el tiempo Del mundo Pero pues Colombiano que se respete Deja todo para lo último Y listo amiguitos Vamos entonces por aquí Voy a saludar A los principales Para que no digan Falets Que no se que Que yo no pude llegar Primero Un saludo Para Golden Freditz Para Juan Luna Para Edwin A Un saludo Para ti amigo Alexis Avilés Anthony Martínez Sergio Block Gamer Para Carlos Mena Oscar Simulator Sebastián Ramírez Buitrago Jefferson Para Juan Manuel Cruz Para Cristian Camilo Mojica Jesús Aguilar Joan Steven Bolaños Cristian Zapata Luis Cevay Fabián Francisco Marco Antonio Dead Shot Para The Truckers Para Julian Kars Para Sebastián Camilo Castro Para Alejandro Ramírez El Camionólogo Para LOL XD Para Héctor Eliezer Escucha Cristian Camilo Ríos Oscar Simulator Sinview Jesús Bravo Para Jesús Funtix Jean Pierre Torres Para Celeste Para Juan Carlos Briseño Sebastián Gallego Kevin Córdoba Justin Arbeloa Un saludito también Para Juan De Para Andrés Betancur Simulación Android Antonio Quijano Marcos Barreras Xiomara Navarro Alejandro Ramírez Michael Steven Soto Becerra Manuel Ciendua Para Fabián Francisco Johan Salazar Arcadio Salazar Sebastián Gallego José Serna Para todos ustedes amigos Muchas gracias En realidad Por siempre Estar ahí pendientes Absolutamente A todos los Contenidos A todo el contenido Del canal Recuerden amigos Que para ser saludados Nada más tienen que ir Y suscribirse Y activar la campanita Del canal secundario Que esta semana La pienso estar subiendo Video Todos los días No sé Creo que desde el miércoles Voy a arrancar Vamos a ver Sin embargo Yo les estoy informando Esto ha sido Toda esta gran aventura Todo este viaje Internacional En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos En el próximo Chau 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 chau